hola amigos qué tal cómo están espero que muy bien hoy les quiero traer un un vídeo de tipo tutorial para ayudarlos a reparar sus cámaras porque en esto de youtube siempre son necesarias las cámaras y a nosotros que nos gusta todo esto del mundo de la tecnología y todo esto que está pasando este a veces nos encontramos con problemas con nuestras cámaras bueno básicamente este vídeo va a tratar de cómo solucionar algunos problemas que traen las cámaras de tipo gopro 5 y gopro 6 que son prácticamente iguales salvo que la 6 tiene algunas pequeñas mejoras y bueno básicamente es un problema con la tapa de la gopro yo soy acreedor de esta cámara la gopro 5 que como ya dije es exactamente igual por fuera que la 6 y por el lado que se carga la cámara que es por su lateral trae una puertita digamos que es la que tapa los conectores no sé si se ve bien ahí están los conectores para cargar la cámara y lo que uno hace generalmente es enchufar acá y del otro lado enchufar acá al cargador a la puede ser la computadora puede ser un una especie de adaptador que va cargado al enchufe y así se carga nuestra cámara bueno esta puertita a mí se me cayó y yo me volvía loco porque quería solucionar ponerle la puerta de nuevo y dije uy la rompí y no no se conecta y estuve un tiempo un poco martirizado con eso y ahora que hago con la cámara a donde la llevo a quien me la podrá arreglar ya que sabemos también que estas cosas de tecnología para que no la reparen a veces es complicado y muy costoso y muchas veces gente que no depende de los servicios técnicos nos quieren cobrar más de lo que deberían bueno descubrí este tema que poniendo tratando de ponerla así era imposible imposible ponerla pero bueno tiene un truco y ese es el truco que les voy a enseñar hoy para arreglarla si vemos bien de este lado tiene como una especie de de almohadilla que uno lo que tiene que hacer es apretarla de esta manera y correrla ves la 11 la aprieta y corre la almohadilla entonces se tira hacia adelante y entonces ahí sí podemos conectar nuestra nuestra tapa a la gopro ahí ahí quedó y ahí se enchufa es una cosa muy tonta pero si uno no no lo sabe se puede volver loco incluso como es algo de plástico la puede quebrar si hace fuerza entonces con mucha calidad se pone de esa manera y queda pronta nuestra gopro que es una cámara muy pequeña yo la tengo un poco cascoteada ya escrita todo pero es una cámara que que es muy pequeña muy portátil muy fácil de llevar a todas partes no sólo para hacer deportes deportes extremos sino para bloguear también sirve conectándole el problema de esta cámara solamente es el tema del audio conectándole un audio con un adaptador se puede es un equipo muy bueno porque la calidad de imagen es muy buena de esta cámara bueno básicamente era eso no quiero saturarlos con el vídeo ni nada y simplemente era darles un tutorial de cómo reparar esta cámara ya saben cuando se les salga la esa esa puertita está esta tapita que es una tapa protectora se aprieta y se sale si se les sale la tapa protectora ustedes sólo tienen que apretar ahí y hacia adelante y ahí la conectan sin problema bueno era nada más que eso bueno me han hablado mucho de por qué tengo tan pocos suscriptores por qué no le meto más horas al canal etcétera y les tengo que decir que yo trabajo en otra cosa no me dedico a youtube yo a mí no me paga youtube así que solamente lo hago con un tema de hobby pero bueno este yo me voy a quedar con una idea de de un de un cantante argentino que pertenecía a una banda que se llamaba la versuit bergarabat que una vez fue contó una historia una anécdota que fue a dar un concierto y eran para miles de personas y sólo habían dos personas una persona después apareció otra dos personas y entonces se miraron los músicos y dijeron uy qué hacemos suspendemos terminamos y el pelado cordera que era el músico y yo no vamos a parar acá yo voy a hablar con ellos y dijo si ustedes se quedan le dijo a los que estaban ahí nosotros le vamos a hacer el mejor concierto de todos el mejor concierto y empezaron a tocar y fue impresionante y estaban ahí fue impresionante y después empezaron a aparecer las personas no sé si hubo un problema con el horario o qué y ahí se volvió a llenar el tema se volvió a llenar el estadio bueno yo me siento esa esa banda de esa versuit bergarabat también porque pienso que aunque tenga pocos suscriptores voy a tratar de hacer lo mejor en el tiempo que tenga para darles el mejor contenido a ustedes bueno si les gustó el vídeo suscribirse darle clic a la campana para que les lleguen los vídeos y comentar si ustedes quieren todo esto es todo esto si ustedes quieren bueno muchas gracias por estar ahí nos vemos en un próximo vídeo y esperen mis vídeos que van a llegar no se preocupen yo la música el show debe continuar